Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo y para en esta ocasión les voy a preparar o vamos a hacer una serie de vídeos donde vamos a prepararles la comida rápida típica americana que generalmente la puedes conseguir en los estadios cuando vas a los partidos de béisbol o fútbol americano puedes encontrar este tipo de comida que es muy usual y para hoy les voy a hacer unos skyline chili dogs y para eso vamos a necesitar esto que tenemos aquí yo en la descripción le voy a dejar los datos exactos que necesitan para preparar esta delicia de perros calientes y bueno empezamos con la receta vamos a poner la cebolla cebolla picada ponemos aceite de oliva carne molida le agregamos pimienta sal paprika orégano y le ponemos salsa chipotle esperamos que cocine bien la carne que quede doradita bueno en este momento tenemos ya la carne ha cambiado en su color como pueden ver ya está un poco más marrón ya se le ha quitado las partes rojas y lo que vamos a hacer en este momento es que vamos a ponerle salsa inglesa vamos a agregarle fríjoles y vamos a ponerle salsa de tomate y vamos a agregarle salsa de tomate y vamos a agregarle salsa de tomate se integre la salsa de tomate en la mezcla y lo próximo que vamos a hacer es que vamos a bajar un poco al fuego o a la temperatura en este caso por la por el tipo de estufa que estoy utilizando y vamos a dejarlo que reduzca un poquito tapamos y bueno mientras esperamos que esto haya reducido un poquito lo que vamos a hacer lo siguiente es que vamos a envolver estas salchichas en tocineta y las vamos a poner a sofreír en fuego bajito esperamos a que doren por todos sus lados y ya continuamos con la preparación dándole la vuelta y vamos mirando de todos modos se van a desarmar pero lo ideal sería que ya después que esté tostada quede montada sobre las salchichas es un tanto tedioso este proceso pero el resultado final es el que es el que todos buscamos no bueno mis queridos comelones aquí ya estamos listos vamos a armar nuestros skyline chili dogs y para eso vamos a apagar aquí en el fuego aquí tenemos el chile con carne casero pueden ver la consistencia qué delicioso se ve y por otro lado tenemos aquí ya las salchichas con la tocineta ya están viendo graditos y lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ponerle salchicha otra salchicha por acá otra salchicha por acá vamos a ponerlos aquí en este plato y les vamos a poner y les vamos a poner el chile y a esto lo vamos a coronar con queso cheddar y como pueden ver mis comelones esto está re genial sí o no que provoca o no miren esta belleza miren qué rico sencillo delicioso esto como si estuviera viendo un partido de béisbol en los estados unidos delicioso tenemos hasta invitados aquí me acabo de quemar la boca pero vale la pena y bueno mis comelones si te ha gustado este vídeo no se te olvide darle like con la manito dejarme tus comentarios suscribirte a mi canal que es lo más importante y compartirlo a tus errores en tus redes sociales y y y y y y y y Gracias por ver el video.